¡Suscríbete al canal! ...tener la cabeza tapada, eso es sí o sí, luego beber muchísima agua, beber agua constantemente, no solo cuando te entresed, especialmente en sitios de mucho calor, beber continuamente agua y luego alimentarte bien, comer mucha fruta, comer alguna barrita energética, estar alimentado y bebido durante todo el campo, eso desde luego. No, yo diría que una cada dos hoyos fácil, unas nueve, diez botellas de agua, diez, once fácil, sí, sí, yo creo que sí. No termino de acostumbrarme, la verdad, yo prefiero el frío del norte de Pamplona, beber mucha agua, todo el rato, cada hoyo, incluso a mí a veces se me olvida y viene Lucky y me da la botella y digo, gracias, tal, porque... Es que al final esta se te olvida, pero vas muerto de calor, no sé cuántas botellas habré bebido, pero igual siete u ocho, es increíble el calor que hace. Y eso es beber mucha agua y intentar comer también, porque con el calor es como que no tienes hambre, pero también hay que comer, si no te quedas sin fuerzas.